Muy buenas familia, vamos con Libra para este martes, empezamos por la salud Bueno, tenemos aquí Sentimientos encontrados Veo aquí, ¿vale? Por un lado te aconsejan hacer ciertas cosas Referente a tu salud Y tú como que te niegas que no quieres saber nada de ello, de estos consejos, de estas indicaciones Se te recomienda que recapacites y hagas caso ¿Vale? Ok Bueno, en cuanto a lo económico, lo laboral, al dinero Se ve progresión Poco a poco vas prosperando Esto ya tengas tu propia empresa, inversiones o trabajes para otra persona Vas progresando, pero mucho más despacio de lo que tú quisieras ¿Vale? Se te hace lento, se te hace Pues sí que tarda esto, yo quisiera llegar ya a esto, tener esta propiedad o tener este dinero Se te recomienda Paciencia, pues la cosa va avanzando, pero pasito a pasito No son avances, no son avances ahí fulgurantes, pero va funcionando ¿Vale? Un poquito de paciente En cuanto al amor Bueno, en el amor es esplendoroso el día de hoy, las posibilidades que tiene Desde luego, con tu pareja puede ser un día maravilloso De entenderos a la perfección en todos los sentidos De felicidad, de sensualidad Todo fantástico Y desde luego, es un día maravilloso para encontrar pareja O sea que si alguien te gusta, alguien te interesa o sales por allí y ves a alguien que te gusta Lánzate, pues Todos los caminos están abiertos ¿Vale? ¡Gracias!